Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas los planes de futuro que tiene Neymar, que ha hecho oficiales ante la prensa, y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, y a que nos dejes un buen like! ¡Sin más tiración chicos! Vamos a analizar la primera noticia y es que Eric García, uno de los jugadores que más interesa al Barcelona, se ha lesionado. El canterano del Barça dio el susto en la jornada de este miércoles, pues tuvo que ser sustituido ante el Olympique de Marsella en un choque que arrancó como titular. El central del Manchester City abandonó el terreno de juego con molestias físicas antes de la media hora de juego y fue sustituido por John Stones. El zaguero notó problemas en la zona interior de la cadera y tras hablar con los médicos, todos decidieron que lo mejor era que se retirara, pues no había nada en juego. A pesar de que la lesión preocupa en el City y también en el Barça, gran interesado en su fichaje como decimos, el futbolista se fue del campo sin ayuda y andando, así que el percance tampoco parece demasiado grave. De todas maneras, seguiremos con atención la evolución de la lesión de Eric García. Vamos a hablar ahora chicos de los posibles rivales del Barcelona en el sorteo de los octavos de final de la Champions. Y es que después de la goleada contra la Juventus de Turín que hizo que el FC Barcelona entregase la primera plaza de su grupo, el equipo de Ronald Koeman se ha complicado y de qué manera su andadura en la Champions League. Este miércoles se han disputado los partidos que quedaban pendientes de la fase de grupos y los azulgranas ya conocen a sus posibles rivales de cara al sorteo de octavos de final, ronda en la que los culés tendrán la vuelta afuera y un rival de mucha entidad. Por ejemplo está el Bayern de Múnich, unos meses después del histórico 2-8 en los cuartos de final de la pasada edición, el Bayern de Múnich podría volver a verse las caras con el Barcelona. Sin lugar a dudas el conjunto alemán es el vigente campeón de la Champions League y uno de los oponentes más terribles que pueden caerle al conjunto de Ronald Koeman. Tanto por las individualidades de las que disponen con Robert Lewandowski, Thomas Müller, Leroy Sané, Joshua Kimmich, Sergi Gnabry como por lo bien que se conjuntan. Luego está el Manchester City, otro rival poderosísimo que como uno de los máximos aspirantes a levantar la Champions, no sería precisamente la mejor noticia para el Barcelona si le toca en el sorteo de los octavos de final. Los de Pep Guardiola llevan años persiguiendo la orejona y esta temporada en medio de una crisis en la que los citizens se han visto menos afectados. Irán a por todas, han pasado como primeros con facilidad y con el talento de los de Bruno Sterling esperan coronarse. Luego está el Liverpool, del mismo modo que el Bayern, el conjunto de Jurgen Klopp, también fue capaz de vapulear al Barcelona hace relativamente poco tiempo con la histórica remontada de Anfield en semifinales de la Champions. El equipo red sigue siendo temible y junto al Bayern de Múnich y a Manchester City es el más duro posible, contando con estrellas de la talla de Sadio Mane o Mohamed Salah. Luego tenemos al Chelsea, el equipo londinense ha revivido de la mano de Frank Lampard, que está haciendo funcionar el nuevo proyecto deportivo formando un bloque muy sólido. Tal vez está un escalón por debajo de Liverpool, Bayern y City, pero de todas formas también es un oponente muy duro con Werner, Ziyech, Havertz o Pulisic. Serán una amenaza importante en el sorteo. Luego está el Borussia Dortmund, el conjunto alemán será uno de los más asequibles de los posibles rivales del Barcelona en octavos de final. Pese a ello, el cuadro de Lucien Favre también será una seria amenaza con Erling Haaland al frente. Solamente su irregular trayectoria en la Bundesliga, en lo que va de temporada, hace pensar que está un peldaño por debajo del resto de primeros de grupo. Y luego tenemos para acabar el PSG. Después de llegar a la final de la Champions League en la pasada edición, el PSG está dispuesto a repetir la gesta, pero con un desenlace más feliz. Con Kylian Mbappé y Neymar como grandes figuras del conjunto francés, los de Thomas Tuchel se perfilan como otro de los oponentes contra los que el Barcelona lo tendría crudo. Ahora y así, los campeones de la Liga 1 son un rival temido en Europa. Por tanto, chicos, se ha complicado sobremanera el sorteo de Champions con la segunda posición de grupo. Vamos ahora a hablar, chicos, de las palabras de Allegri sobre Messi y Cristiano y las diferencias entre ambos. Y es que el duelo con la Juventus de Turín en el Camp Nou por 0-3 se vendió como otro enfrentamiento entre Messi y Cristiano. Se lo anotó el primero en el campo de las ganas y la presencia, pero se lo llevó realmente el segundo, autor de un doblete en el 0-3 final. Massimiliano Allegri, que dirigiera a Cristiano Ronaldo en la Juventus, explicó en The Times cuál es la diferencia que marca el portugués en relación al resto de jugadores. Y quizás también con respecto a Messi, dijo, he entrenado muchos grandes jugadores con unas mentalidades muy fuertes. Cristiano Ronaldo es el mejor jugador en términos de su mentalidad, explicó el entrenador italiano. Bueno, Ronaldo tiene una cara diferente a todos los demás. Ha ganado 5 balones de oro, 5 Champions y una Eurocopa para Portugal. Eso es muy difícil y él siempre es el que marca la diferencia. Cada año tiene nuevos objetivos. Concluyó Allegri con 35 goles en 31 partidos. El delantero de la Juventus es el killer del año 2020 por excelencia. Por tanto, chicos, sigue a un nivel espectacular. Cristiano Ronaldo, vamos ahora para acabar, chicos. Hablar de los planes de futuro de Neymar. Y es que el PSG no ha tenido piedad. El Istanbul va a exegir en la jornada decisiva de la fase de grupos de la presente edición de la Liga de Campeones, sellando su billete hacia los octavos de final desde la primera plaza. En dicho sorteo, los galos estarán acompañados por el Leipzig, conjunto que se impuso por la mínima al Manchester United, tras el tramo final de batalla realmente agónico. No cabe duda que el factor diferencial del flamante ganador de la Liga 1 ante los turcos ha sido Neymar, quien protagonizó un auténtico culebrón con el Barcelona durante la ventana de transferencias del verano de 2019. Aún y así, da la sensación que el futuro más inmediato del brasileño continuaría ligado a la entidad del Parque de los Príncipes. Tras la conclusión del envite, Neymar ha sido bastante claro al respecto acerca de su continuidad en la plantilla de Thomas Tuchel y comentó en palabras textuales «Estoy muy feliz aquí en París, estoy muy feliz en el club, con mis compañeros, la idea de irme no se me pasa por la cabeza, tenemos que negociar, tenemos una muy buena relación, así que veremos qué pasará en el futuro», ha afirmado en unas palabras recogidas por el diario ASS, a lo que ha añadido Messi. «Intentaremos jugar juntos el año que viene, es lo que más quiero, volver a disfrutar en la cancha con él». Todo ello en relación a su anhelo de encontrarse con el astro rosarino del Barça, un nuevo guiño para facilitar su desembarco en el PSG. Si bien es cierto que el Manchester City, junto con otras entidades de la Premier League y la Serie A, estarán al acecho del bueno de Leo. Por tanto, chicos, ha sido muy claro Neymar, no se le pasa por la cabeza irse del PSG y esto podría ser una respuesta a lo que están comentando algunos precandidatos a la presidencia del Barcelona como Jordi Farré o Emilio Rosaut, que han asegurado tener conversaciones para que Neymar, cuando acabe contrato en 2022, vuelva al FC Barcelona. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!